El primer caso nos llega de un grupo de propietarios de la residencia La Pastoreña en Marquisimeto y el tema está relacionado con las consultas por escrito o lo que comúnmente nosotros conocemos como las cartas consultas. Ellos nos preguntan si es posible que pueda someterse al procedimiento por escrito previsto en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal, un trabajo de reparación cuyo valor tiene un presupuesto o ha sido presupuestado en 2.400 dólares. Ellos nos explican que hay que hacer un trabajo en el sistema hidroneumático para el bombeo de agua de los cuatro edificios que conforman el conjunto residencial. Y ellos convocaron una asamblea de copropietarios para entregar los tres presupuestos de las empresas y como ocurre, en casi todos estos casos no hubo corum para tomar la decisión. Nos dicen que algunos vecinos se retiraron, pero el pequeño grupo que quedó decidió llevar esta propuesta hasta la vía de la consulta por escrito. Entonces ellos nos preguntan que si es posible que este tipo de trabajo con un costo tan elevado para ellos pueda ser sometido y aprobado a través de la consulta por escrito. Ellos dicen que este gasto debería ser sometido nuevamente a una asamblea. Y nos quieren, la pregunta que tienen o la duda que tienen es ¿qué hacer? Pues fíjate que a mí me encanta este tipo de preguntas porque a veces nosotros salimos de ese campo del desconocimiento. No me gusta la palabra ignorancia porque a veces suena como peyorativa. Pero el campo del desconocimiento o de aquella, una verdad que se repite muchas veces, que ocurre mucho en materia de condominio. Fíjate que la ley de propiedad horizontal estableció un procedimiento desde el punto de vista perfecto para la toma de decisiones. Y de hecho, su primer artículo o la primera preposición, la primera propuesta que tiene es hacer las consultas por escrito. Nos dice el artículo 22 que todos los asuntos que tengan que ver con las áreas comunes, las cosas comunes, con la administración y conservación de las cosas comunes, lo deciden los propietarios. Y lo deciden los propietarios en función a lo que establezcan sus estatutos, el documento de condominio en primer lugar. Y que en ausencia de ese documento de condominio, se tienen en consideración las normas que a continuación ellos establecen. Y establecen el artículo 23 y el 24. Señala el 23 cómo es la consulta por escrito. Y después que establecen unas pautas más o menos generales que vale la pena reglamentar, el artículo 24 inmediatamente nos dice que, no obstante, si la administradora lo considera prudente, puede convocar una asamblea. O sea, ella puede hacerlo, pero creo que la primera instancia debería ser la consulta por escrito. Entonces, la administradora o el administrador o la junta de condominio con funciones de administración puede convocar esa asamblea para decidir en este caso justamente este trabajo, este trabajo de urgente conservación, porque las bombas de agua son de urgente conservación. Y también debe ser obligatorio cuando un tercio del total de los vecinos también pide la convocatoria. Bajo esas circunstancias es obligatorio. Y llamamos a asamblea y publicamos en la presa, con tres días de anticipación, consignamos los carteles, hacemos todo lo que tenemos que hacer y cuando llegamos a la asamblea la gente no bajó. Y es una cosa que hay que revisar, ¿por qué la gente no baja a las asambleas? A veces es por no tener que comprometerse, o bajo la creencia de que por el hecho de que no vayan, no se va a poder llevar adelante un gasto como este. Justamente ese es el lugar, ese es el espacio y ese es el momento para poder debatir lo que queramos decir. ¿Qué nos parece muy costoso? Bueno, justamente, lleven otros presupuestos adicionales. Que consideran que esta reparación no debe hacerse en los términos que nos están planteados, lleven sus argumentos, díganle cuál es el informe, planteenlos en ese momento en la asamblea de copropietarios. Ahora, otra consideración adicional es, se hizo además de las convocatorias, que realmente la publicidad que prevé la ley de propiedad horizontal no la es tan. Más puede convocar un aviso en el grupo de mensajería interna de WhatsApp, que es un aviso en prensa colocado en un periódico que nadie va a ver. Pero bueno, esa es la ley. Yo lo hice, hice yo de verdad mi trabajo de explicarle a mis vecinos la importancia de poder hacer, de hacer esta reunión para oír opiniones. Porque no solamente es publicando el aviso, es informando, es conversando, es llamando, es hacer una comisión. La comisión, por ejemplo, que se llame de bombas y aeronaves, bajar a dos o tres vecinos, un labio, participar con ellos, pedirle opinión a los vecinos que a lo mejor fueron presidentes de la Junta de Condominios, que fueron administradores. Hay que hacer un trabajito, si usted quiere, político, cuando nosotros queremos llevar adelante una obra como esta, que para esa comunidad puede ser de un alto costo. Pero en todo caso, una vez que llegamos a la Asamblea y no hay el quórum suficiente para aprobarlo, y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es el quórum que necesitamos para aprobar estos gastos de reparación de la bomba de neumático? Bueno, según la ley, debería ser el 66.66%. Entonces, llegamos a la Asamblea, está válidamente convocada, pueden sesionar, pero no tienen cómo tomar la decisión, porque no llegó el 66.66%. Entonces, esta medida o esta acción de este grupo pequeño que quedó, de someter este punto a carta consulta es válido, sí. Y así lo prevé el mismo artículo 24. Al final del artículo 24, nosotros podemos observar cómo el legislador señala que a falta de quórum para tomar la decisión respectiva, las mismas se tomará a través del proceso de consulta, que es el artículo anterior. Fíjate que en la ley está primero la consulta por escrito y después está la Asamblea de Copropietarios. Entonces, en este procedimiento por escrito, yo tengo dos opciones. Ya yo convoqué, le dije a mis vecinos, vengan, hay un tema importante, hay que hablar, vamos a conversar. Y los vecinos decidieron no ir. Entonces, yo me voy al procedimiento por consulta y envío mi primera consulta con un informe bien sustentado, una información preliminar de cuáles son los presupuestos, se los anexo, gracias a Dios todo eso se hace ahora en forma digital. Les explico por qué es necesario y envío mi consulta y en ocho días yo tengo que revisar qué fue lo que ocurrió. Si a los ocho días yo no recibo el voto favorable de las dos terceras partes, vale decir el 66.66%, yo tengo que ir a una segunda vuelta. ¿Eso qué significa? Que este sería el tercer intento por lograr que la comunidad de copropietarios se pronuncie acerca de este tema que es importante. Entonces, ¿qué nos dice el legislador? El legislador nos dice, bueno, si ya en esta segunda vuelta no dan respuesta o no dan respuesta o no se consigue el voto favorable del 66.66%, vamos a tomar la decisión con el voto favorable de la mitad más uno de los que sí hayan respondido. Yo tengo que entender que el legislador quiere privilegiar privilegiar el interés de estos vecinos que sí están dando respuesta y que a pesar de todo el tiempo que ha podido pasar, les interesa el tiempo. Entonces, ¿qué va a resultar? Que posiblemente un grupo muy pequeño sea el que tome la decisión por todos los demás. ¿Y esto es legal? Absolutamente legal. Y no pudiéramos decir que se está cometiendo algún abuso de derecho porque solamente un grupito está decidiendo por muchas personas. Absolutamente no. Por disposición de la ley, nosotros podemos tomar una decisión con un grupo minúsculo siempre y cuando se haya llevado a este orden que yo le acabo de decir. Así que, amigos propietarios de la Residencia La Pastoreña en Barquisimeto, este es el procedimiento. Lo que sí tienen que tener muchísimo cuidado es que todos los recaudos, todas las respuestas recibidas por esta carta de consulta puedan estar en una sola carpeta, archivadas, organizadas, para que quien quiera saber o quien quiera verificar sobre la legalidad o la existencia o no de las mismas pueda revisar. ¿Y pueda revisar a efectos de qué? Bueno, a efectos de solicitar la impugnación o la nulidad de este acuerdo por tres razones. O porque se hizo no obviando las normas del documento del condominio, porque se hizo en contravención a la ley o porque se haya hecho con abuso de derechos. Estas son las razones por las cuales una persona pudiera impugnar un trabajo de reparación con un monto de esta magnitud. Y sí es posible que de una comunidad de 300 personas, 25 de ellos puedan tomar esta decisión. Y ya se los expliqué por qué.